El posicionamiento público de PRI en Colima respecto de los resultados electorales. Creo que todos tenemos ya presente historia, ayer por la mañana seguían fluyendo algunos resultados, no teníamos terminados los computadores. En el PREP, los preliminares, digamos así, los oficiales serán a partir del miércoles y durarán hasta la próxima semana, no terminan sino hasta dentro de 10 u 11 días. Pero creo que ya tenemos información suficiente como para fijar un posicionamiento. Primero es muy claro, nuestro candidato presidencial la propia noche del domingo salió a conceder el resultado con una gran entereza y con un gran compromiso con México. La verdad es que compartimos esa posición de buscar que hagamos lo que sirva más a México y a las familias de México. Él lo dijo y lo compartimos. Deseamos que haya éxito, que haya buenos resultados para México en los próximos años y por eso deseamos que le vaya bien, que haga lo mejor para México el próximo gobierno y el próximo presidente de la República. Lo mismo podríamos plantear que ocurre a nivel estatal. Los resultados locales han sido sin duda distintos de las expectativas generadas porque lo que encontramos o así lo percibimos con un primer análisis preliminar es que lo que tuvimos fue una reacción o una ola nacional que también llegó a Colima en alguna medida y que generó estos resultados de triunfos de la coalición que encabeza Morena tanto en el Congreso del Estado como en varios ayuntamientos. La verdad es que nuestra disposición como partido es, y ya lo compartimos el día de ayer en reunión con dirigencias municipales, con quienes han sido nuestros candidatos a diputados locales, a presidentes municipales, a los cargos federales, ya nos reunimos con ellos ayer mismo aquí y ya compartimos que nuestra actitud, la disposición del partido es colaborar, buscar que haya buenos resultados para las familias de Colima, más allá de quienes estén al frente de ocho de los diez gobiernos municipales que no vamos a encabezar nosotros. Nuestra voluntad, nuestra disposición será de colaborar para que se logren los mejores resultados, recordando que tenemos el gobierno del Estado a cargo de un PRIista y que habrá de convivirse estos tres años con un Congreso de una mayoría distinta y con una mayoría de municipios encabezados por personas con una militancia distinta también. Entonces, la posición que el partido fija es de asumir que esos son los resultados, sin duda alguna aceptarlos, habrá de transcurrir los cómputos, habrá de hacerse el proceso a partir del día de mañana miércoles que inician con la presidencial y ahí habrán de revisarse algunas puntualizaciones, pero en términos generales lo que planteamos es que reconocemos que esa es la voluntad de la ciudadanía y que eso nos implica también un reto. Esto implica, primero, decía yo, hacia el gobierno en los años próximos, disposición de colaborar en lo que a nuestro alcance esté, porque tendremos regidores en todos los ayuntamientos, en dos de ellos la mayoría, pero en nosotros una disposición de colaboración, no de bloqueo, no de obstrucción, no de crítica sin fundamento, sino de trabajo conjunto en equipo. Y, por supuesto, porque esa es la disposición en la que asumimos que deba trabajarse con el gobierno estatal. Y, por otra parte, hacia el partido. Sin duda eso implica un reto que debemos revisar, implica una transformación que yo creo personalmente, y esa ya no es una posición de partido, es una posición personal, yo creo que es una transformación profunda la que se necesita en el partido, y, particularmente, en la esfera nacional. Eso tiene que recorrer todo el país, el prismo de todo el país. Pero también quiero, finalmente, aquí localmente decir que tenemos un compromiso con los más de 80 mil colimenses que nos dieron su voto para las distintas elecciones y que tendremos que seguir trabajando por ellos, que tendremos que seguir viendo por qué tengan respuesta y atención de los gobiernos. Somos un partido político que está presente siempre, que no vive solo en o para las elecciones, y que nuestro trabajo es permanente. Lo vamos a seguir haciendo, pero sí también vamos a requerir revisar, ajustar qué es lo que ocurre. De nuevo, como un primer apunte personal, no del partido, yo diría que tenemos dos elementos, al menos, que debemos tener presente. Uno, no basta con tomar buenas decisiones en el gobierno. No basta con hacer un buen gobierno. Se necesita que así sea percibido por la población. Tenemos una mucho mayor interacción ahora con la forma en que nos comunicamos y es importantísimo y yo asumo que esa parte o se ha descuidado o no se ha logrado trabajar con eficacia. La percepción de la población no empata con la forma en que vemos que se toman las decisiones responsables desde los gobiernos. Y segundo, también hay una percepción de que ha habido mucha corrupción y creo que también es un tema en el que debe trabajarse. Debe de fijarse una posición mucho más firme en este tema y me parece que son factores en los que habrá que trabajar para revisar, qué corregir, para revisar qué hacer, qué posición fijar como partido. Pero de nuevo digo, son apenas reflexiones preliminares. Viene sin duda un proceso de revisión profunda en nuestro partido y en ese participaremos para que se tomen las mejores decisiones. Y que los millones de mexicanos que han confiado en el PRI y que los miles de colimenses que nos han dado su confianza tengan un partido, tengan unos liderazgos en los municipios, en todo el Estado, que estén a la altura de esa confianza que nos han brindado, incluso si no se tiene la presencia que se buscaba en el Congreso del Estado o en los ayuntamientos. Porque el PRI no vive solo de sus diputados o de sus presidentes municipales, vive particularmente a partir de sus seccionales, que son la gente que en la colonia está trabajando. Y eso lo seguiremos haciendo. Yo creo que eso se va a medir. Eso no estaba en juego ahorita. Lo que creo que sí puedes medir es, si vamos a ese tipo de análisis, es que hubo elecciones en los municipios y ahí los resultados nos dicen que quien tenía la mayoría, quien gobernaba el 90% de los colimenses, era Acción Nacional. Y ahora es el gran derrotado de la elección. Tuvo en 2015, los colimenses le entregaron mayoría absoluta en el Congreso y ahora no ganó ningún distrito. Su coalición ganó un distrito, pero quien lo ganó representaba al otro partido, al PRD. O sea, el que desaparece de la escena pública o que pierde la confianza que le habían dado los colimenses hace tres años es el PAN. Creo que ese dato lo dicen los números. Y yo solamente diría, si vamos a esas comparaciones de lo que pasó en lo nacional con lo que pasa en Colima, más allá del número de diputaciones o de ayuntamientos, porque lo que refiero es la confianza de miles de colimenses, diría, en la elección nacional pasamos del primero al tercer lugar y la diferencia con el candidato presidencial que ganó es de 36 y medio puntos. La distancia entre López Obrador y Mir es de 52.9 a 16.4, 36.5. Y aquí, en Colima, la distancia en el número de votos, en el número de gentes que te otorgaron confianza en la elección de ayuntamientos, es la coalición que sacó más votos, que en cabeza morena, sacó 93 mil 200, nosotros 82 mil 800, 30 por ciento y 26.7. La distancia es 3.3. Nosotros en el número de votos estatales estamos a 3.3 por ciento. Es decir, somos una clara segunda fuerza y no lo digo en términos del número de posiciones, lo digo en términos de la confianza de la gente, de los votos. Bueno, el PRI solo, porque aquí es valiosa la alianza que tuvimos, el verde saca 20 mil votos, pero el PRI solo le ganaría a la alianza PAN-PRD. Eso no lo habíamos visto hace tres años. Me parece que valdrá la pena hacer este tipo de revisiones, me parece que tampoco es el momento para insistir en detalles de este tipo, pero ahí están los números. Sí, no tuvimos resultados que nos gusten, no tuvimos resultados que esperábamos, pero los números también son implacables. Lo que tenemos es el surgimiento de una fuerza que en 2015 tuvo en el Estado, Morena tuvo el 1.67 por ciento de los votos, Encuentro Social tuvo el 0.8 por ciento de los votos y el PETO tuvo el 2.2 por ciento de los votos. Y ahora ganan muchas posiciones y se van a lo que estábamos refiriendo, 30 por ciento. O sea, eso es lo que tenemos, el surgimiento de esa fuerza y los demás en la que se sostiene posicionada, pues es la nuestra, ¿no? Sí, a la orden. ¿Se equivoca el Partido Revolución Institucional a no haber ido en coalición también con Nueva Alianza? Tomando los votos de Nueva Alianza hubieran ganado la mayoría de ayuntamientos y de diputaciones, ¿se equivocó el PRI? No, nosotros no rechazamos la alianza, la coalición con el Partido Nueva Alianza, incluso eso lo informamos en su oportunidad. Ellos decidieron que no asumían ir en coalición, ellos buscaron la posibilidad de la candidatura común y esa no se dio, pero no aceptaron ni en coalición. No ganaron tampoco... ¿Habrá que ver qué buscaban y cuál era su aspiración? Ellos van a tener un diputado y vamos a ver en dónde alcanza el regidor. Eso creo que todavía falta. Por eso decía que estos números todavía nos dan para el análisis más a detalle. Los días siguientes podrán ayudarnos a dilucidar si alcanzaron al menos regidurías o si tienen menos de lo que tuvieron en 2015 cuando fueron en coalición con nosotros. En 2015 fueron en coalición con nosotros y tuvieron un diputado local. Ahora se van a mantener ahí. Y vamos a ver cuántas regidurías alcanzan. Habla de que el gran perdedor es la acción nacional. Sin embargo, vemos que el PRI no tiene ni un solo diputado de mayoría. ¿Cómo van a defender un gobernador que ahora se queda sin Congreso del Estado, se queda sin ayuntamientos, se queda sin representantes populares, salvo los que les vayan a dar de plurinominales? ¿Cómo le va a hacer el PRI? Habla de un sacudimiento. ¿Ese sacudimiento qué debe comprender? ¿La salida de todos los dirigentes? ¿Qué? ¿De todos los municipios y en el Estado? ¿Qué? ¿Qué? ¿No hay la autocrítica aquí? Y la apunto como personal, porque la convocamos para fijar el posicionamiento del partido. No estoy fijando, no estoy hablando a nombre del partido, sino de mi posición como presidente del Comité Estatal, sí, pero sigue siendo personal. Yo creo que sí tenemos que revisar también ese, decíamos, ese empate, esa percepción entre lo que decides como gobierno y como partido a nivel nacional y la cercanía con la población. Nuestra función como enlace de las decisiones de los gobiernos PRIistas con el sentir de la población y de regreso, que espera la gente para que nuestros gobiernos tomen esas decisiones, ahí tenemos una deficiencia y tenemos que revisar cuál es nuestra posición. Progenio, en una estación de rabia hace poco tú le manifestaste que si no tenías buenos resultados electorales, el día 2, renunciado. Sí. ¿Ya está tu renuncia? Por eso convoqué ayer a una reunión de evaluación con comités municipales, candidatos, etcétera, para poder hacer ese planteamiento. Iniciamos una revisión, una primera evaluación estatal y sin embargo lo que se decidió, lo que se valoró es que la hagamos diferente, que iniciemos con evaluaciones municipales y una vez que tengamos las 10 evaluaciones municipales, hagamos entonces el concentrado y el diagnóstico estatal para tomar decisiones. Lo que se ha planteado, porque yo ayer mismo puse el planteamiento de que me separaba de la dirigencia, fue que tenemos que sacar los cómputos de las elecciones municipales y distritales, no improvisar qué vamos a hacer ahí. Tenemos que hacer ese diagnóstico, que lo iniciaremos esta misma semana en reuniones por municipio, decíamos, y una vez que tengamos el análisis estatal, tomar las decisiones. Lo que se me ha planteado es, qué bueno que tienes a esa disposición, nada más que requerimos que estas cosas se hagan en orden y recurramos a las instancias del partido una vez que tengamos el análisis completo, para llamar a un consejo político y hacer el análisis del asunto. ¿Deviándolo de este proceso que estás diciendo, tu renuncia está en el... Está desde ayer, está desde ayer, por supuesto, y lo que puedo confirmar es que lo que se ha planteado es que hagamos un proceso, una transición sólida, que no se quede tirado ningún procedimiento dentro del partido, y lo que puedo confirmarte naturalmente es que, si bien fui electo para terminar en abril del 2020, no voy a terminar ese periodo. Esto será... no te puedo decir si es la semana que entra o el mes que entra, pero es un proceso que se va a llevar a cabo dentro del partido para poder tomar decisiones. Lo que se quiere es, a ver, no basta. Para que se corrija lo que se tiene que corregir, no basta con la renuncia de un dirigente. Es un tema que implica otras decisiones, y lo que vamos a hacer es un proceso más consistente de revisión de todo lo que hay que hacer. Ese es el mandato que recibí, y por supuesto lo vamos a cumplir. ¿Les dará tiempo en estos tres años para reorganizar al partido y mantener la gubernatura? Lo vamos a saber hasta el 21. Yo creo que hay tiempo. Yo creo que si alguien puede pasar de 3, 4 puntos a 30 en tres años, podemos hacerlo nosotros, a quienes nos faltarían realmente muy pocos puntos. Pero llevan, digamos, dos elecciones consecutivas, cuando menos en ayuntamientos y congreso, con derrota. ¿Sí les alcanzará para el 2021? Debe alcanzarnos, ese es nuestro reto. Y en eso consiste el análisis que debemos hacer y las decisiones que debemos de tomar. Mi expectativa es que sí, pero también asumir que debemos hacer un esfuerzo mayor y que debemos tomar decisiones más profundas. Que este no es un tema de mero ajuste. Sino que las decisiones deben ser muy distintas. Porque además, lo que vamos a ver en los años siguientes es muy distinto de lo que vimos en los años recientes. Tenemos 21 años sin que haya una mayoría consolidada en las cámaras federales. Ahora lo va a ver. Y con un planteamiento que al menos en lo que se ha anunciado, en lo que se ha ofrecido, es radicalmente distinto. Las cosas van a modificar. Las cosas van a ser distintas. Nosotros también tenemos que ajustarnos a esa nueva realidad. Hablando de Fluris, ¿cómo quedaría a nivel federal y a nivel local? O sea, las personas que estaban, los polimenses, en el caso de los polimenses que estaban propuestos, ¿entran o no entran? Y en Polimia, ¿cómo se daría con la información que se tiene en la mano? En las posiciones federales, lo que comparto es lo mismo. En todas, en la del Senado y en los dos distritos federales, somos la segunda fuerza. Pero en las posiciones plurinominales, la verdad es que no hemos hecho el análisis, porque ahí es, hay que todavía dividir la votación a nivel circunscripción. La fórmula es compleja. Pero, además, no había muchos colimenses en las pluris, ni al Senado, o al menos no en posiciones en las que se tuviera la expectativa de llegar. Es un análisis que no hemos hecho, la verdad no te puedo dar muchos datos de quién va a llegar y quién no va a llegar. Como en el fútbol, cuando hay triunfo, se comparte, pero cuando es derrota, la cuerda es del entrenador. En tu caso, ¿cuál es tu opinión? Lo acabo de mencionar, yo creo que hay algunos factores, apunté un par de ellos, de los que yo creo personalmente que deben ser motivo de revisión, pero creo, sin duda, y eso lo podemos revisar, que los resultados son motivo de una situación que se vivió en todo el país. En Colima, los resultados, en términos de triunfos y derrotas, son muy similares. Pero, en términos del número de votos y de la posición del partido, es distinta. Tenemos, en términos relativos, en términos de porcentajes, mucha más confianza de los colimenses en el PRI de la que nos otorgaron a nivel nacional. O sea, la situación del PRI en Colima es distinta si revisamos los números. Me parece que eso debemos de valorarlo y no podemos asumir que todo es igual porque estaríamos quedando mal con eso, os decía, más de 80 mil colimenses que en las distintas candidaturas nos dieron su confianza. Hay muchos comentarios ahorita en redes sociales que no se escuchó a la militancia. ¿En este cambio de dirigencia se va a escuchar a la militancia? Se la he escuchado siempre. Yo creo, por ejemplo, que el proceso de definición de candidaturas fue extraordinario. Tuvimos excelentes candidatos. La verdad es que no es un tema que se circunscriba a lo local. Si tú revisas cada municipio, si tú revisas cada distrito, tenemos los mejores candidatos, las mejores propuestas, el mejor trabajo de campaña. Sin embargo, una situación de carácter nacional que provocó que estos fueran los resultados. Creo que si hacemos un análisis puntual, encontraremos ello. Yo no creo que con un proceso distinto, con candidatos distintos, hubiéramos tenido un resultado diferente. Esto no fue producto de malas candidaturas o de malas campañas. Me parece que eso habrá que dejarlo muy claro. Ayer lo señalamos, reconocimos a nuestros candidatos todo su esfuerzo, todo su trabajo. Reconocimos que hicieron buenas campañas, que realmente representaban la mejor posibilidad para sus municipios o distritos. Pero finalmente también hay una circunstancia nacional que fue la que marcó el resultado. ¿Se impugnará alguna elección? Es un tema que apenas vamos a iniciar la revisión el día de hoy. Al día de ayer estuvimos acopiando actas. Me parece que, yo lo dije en términos generales, en términos genéricos hay que asumir el resultado. Revisaremos aquellos en los que los datos permitan identificar que haya alguna irregularidad. Pero diría, si acaso hay algo de eso, pues será mínimo realmente. ¿Hubo acontecimientos de Comán con un candidato diputado? ¿A qué postura tendría que hacer el respeto? Bueno, la verdad es que es lamentable que ocurran estas cosas, pero para efectos de impugnaciones no tiene tanto sentido, porque lo que estaban haciendo era actuar seguramente buscando beneficiar a un candidato distinto. El gobierno municipal cometió muchos excesos, pero bueno, buscaremos que haya en todo caso sanciones. Ahí es donde hubo mayor señalamiento de una intervención indebida de la policía municipal. Rafael León, si el PRI asume que las cosas se han hecho bien, que ha estado cerca de la gente y que no es un partido de procesos electorales, y que comentabas que tiene buenos candidatos, el trabajo que se hizo, ¿a qué le atribuyen entonces que la gente está descontenta o con el PRI? Sí, lo mencioné hace rato, y lo acabo de mencionar en el sentido de la ola nacional. Yo diría dos cosas, incluso tomando en cuenta lo que planteas. Yo creo que si bien hicimos el trabajo, nos hace falta más. Si bien hemos buscado estar cerca de la gente con nuestros candidatos, con nuestros seccionales, con nuestras dirigencias, nos hace falta más. Nos hace falta más para ser capaces de resistir una ola de este tamaño. ¿No? Bueno, si hay una ola de ese tamaño es por algo, ¿no? Sí, pero eso ya es un tema nacional. Ya no es un tema que esté a nuestro alcance. En nuestro resorte no podemos enfrentar esto que se vivió a nivel nacional. Y lo que yo planteé hace rato, te lo reitero, fueron como una reflexión personal, no del partido, son dos elementos. Uno, que no basta con tener buenos gobiernos, que tomen buenas decisiones en favor de la población, en favor de la sociedad. Algunas de las reformas del presidente de la República fueron denostadas, fueron mal percibidas por la población o por algún segmento al que iban dirigidas. Y me parece entonces que no se hizo el trabajo suficiente, adecuado, para que se percibieran como lo que son, decisiones responsables, decisiones necesarias, decisiones convenientes. Y entonces ese desencuentro genera esta reacción que se expresa en la votación. Me parece que es un factor importante. Y el otro es la percepción de mucha corrupción en muchas decisiones, en muchas instancias del gobierno federal o de gobiernos de los estados. Creo que eso está presente en todos los medios durante muchos meses anteriores. Y también ahí hay tareas por hacer. ¿Qué va a cambiar el PRI para recuperar la confianza de los ciudadanos? Decía yo que la transformación creo que tiene que ser profunda. No es meramente de algunas cuestiones menores, pero que también es una reflexión nacional. Yo creo que la transformación tiene que ser profunda porque lo que vamos a vivir será distinto. Ya viene siendo distinto y no nos hemos acomodado a ello. La forma en que nos comunicamos como sociedad, como ciudadanos, es distinta. No tenemos unas instancias del partido que atiendan con la debida atingencia, con eficacia, ese diálogo público que se genera en las redes, por ejemplo. Hay cosas que corregir sin duda. Hay que transformar. Hay que pensar, diría yo, como si fuéramos a diseñar un partido desde cero. Y entonces, construirlo con lo que ya tenemos, que sí sirve, que vale la pena y que tenemos bien hecho. Pero hay áreas en las que ni siquiera hemos tenido una incidencia que aporte valor. ¿Quiere decir que no se ha sabido comunicar y las cosas buenas que se tienen? Claro. Eso me parece que es central. ¿Es cuestión de percepción de las personas? No, es cuestión de una ineficacia en la comunicación, de una falta de encuentro, de empate con la población y con lo que puede expresar como sus necesidades. Ahí tenemos sin duda muchas dificultades. Las hemos tenido muchas veces, no es la única. Pero ahora que se tuvieron reformas importantes, que por muchos años estuvieron planteando actores políticos de distintos colores, ahora resulta que las reformas que generan consenso, que generan mayorías, que se necesitaban y que teníamos tres sexenios buscándolas, cuando se logran, viene alguna percepción de que son malas. Perdón, sí tenemos tarea que hacer. No solo los PRIistas, tenemos tarea que hacer todos los actores políticos. ¿El PRI, Rogelio Rodríguez, no se encuentra aperturado? No, no, tenemos sin duda mucho trabajo que hacer y sin duda va a haber quienes tengan voces disidentes, voces críticas, que pidan que nos hagamos para este lado, quienes pidan que nos hagamos para este lado. Tenemos que hacer un proceso para construir acuerdos, para construir consensos y decidir juntos qué es lo que tenemos que hacer. No es un proceso sencillo, es un proceso que cruza toda la geografía nacional y todos los estratos de dirigencia del partido y de su militancia, pero es un proceso que tenemos que vivir en los próximos meses. Gracias.